Eso es tus ojitos lindos y hechiceros, mira que parecen dos luceros. Eso es tus ojitos lindos y hechiceros, mira que parecen dos luceros. Mira que parecen dos luceros, eso es tus ojitos y hechiceros. Mira que parecen dos luceros, eso es tus ojitos y hechiceros. Hermano, canción coyuntural, hoy aquí en Rescatando Huevadas. ¿Cómo estás, hermano? Hermano, me encuentro muy bien, me encuentro muy feliz de que la gente ahora esté mirando Rescatando Huevadas. Ya tienen un programa sabatino y dominical, o sea, les estamos dando más por menos. Es correcto, hermano, no se lo merecen, pero ahí estamos una vez más dándole. Y acá te quiero contar que los esclavos han perdido el programa de Pucalpa. No, no, no. Así que Pucalpa va a tener que esperar hasta que lo saquen o lo saquemos a ellos del staff. Espero que sepa el gerente de cámaras, el gerente del área visual, la amenaza que ha habido. Tienen 22 días, siendo hoy 8 de noviembre la grabación y el sábado no sé qué cae, 12 creo. O sea, sábado 12 están viendo esto, pero esto lo estamos grabando el 8 de noviembre. Entonces le quedan 22 días para encontrar el video de Pucalpa. Si no, su bono no les voy a dar ni 100 soles. Nada. Van a ganar su sueldo básico. Y a Napay es mejor que tu bono. Que la gente en atento gana más dinero que ustedes si no encuentran el video de Pucalpa. 22 días. Lo bueno es que ha sido encontrado uno de los dos videos de San Valentín. De San Valentín, así es. Así que no hay nada que celebrar, nada que celebrar, nada que celebrar. Chupacuetes todo eso. Si no está Pucalpa, ¿habrá un descuento ejemplar? Es correcto. Lo que a Gerardo no lo afecta. No lo afecta. Porque Gerardo hace unos meses tuvimos un pacto de caballeros en donde él dijo, yo quiero dejar de ganar por comisiones, yo quiero un sueldo fijo muy alto. Y se lo dimos. Todos los demás ganan por bonos. Por lo que nosotros creemos que han hecho en el mes, ¡pah! Le rompemos la mano. Todos esos se van a ir bien a la mierda si no encuentran Pucalpa. Bien a la mierda. El señor Franco Escamilla nos dio una lección. Nos dio una lección. Si algo así pasa en mi empresa, se va. Corto cabezas. Corto cabezas. Así que vamos a iniciar a poner en práctica esas cosas, ¿ok? Si no ven Pucalpa aquí nunca, quédense tranquilos. Que si no lo vieron, por lo menos sabrán que un mes no tuvieron ni qué comer. Porque mira, el señor Alonso pagó un alquiler de 1.900 soles. Ajá. Su básico no le alcanza ni para pagar su alquiler. Nada. Así que él verá cómo Chucha vive en diciembre. Y en diciembre todavía se le viene el mes más jodido. El bono de noviembre es para comprar los regalos de diciembre. Felizmente la casera de su casa es mujer, así que sopeará. Ajá. Ya le tendrá. Sopeará. Tocará cachar. Sopeará por su renta. Estamos bonitos hoy día. Estamos felices. Estamos bonitos, mira. Ah. Mira ese adjetivo para mi estado de animo. Es el culo, de verdad, ¿no? Estamos bien hoy día porque sale el programa de Guánuco. Carajo. Programa de Guánuco hoy día. Tenemos Guánuco, hermano, donde juran tener el mejor clima del mundo. Juran tener el mejor clima del mundo. Solo juran. Yo no sentí eso, pero igual no es que tengan un mal clima. No, pero ¿qué mierda se siente orgulloso de su clima? Es raro. Es raro. Porque es algo que tú no haces. Claro. O sea, tú no haces nada para cambiar el clima. No es un esfuerzo guánuqueño, ¿no? Pero no es que todos los días están botando cohetes, ¿no? Claro. Como satélites para que el clima no sea alterado. No es que tuvieran la mejor decisión de dónde vivir. No, o sea, es simplemente un lugar que a veces tiene buen clima. No es como cuando aquí las un departamento y dices, oye, qué bien, a mí ya tengo vista el mar, no hay humedad, no entra mucho viento. No. No. Es algo que simplemente les tocó. Claro, ya está. Pero bueno, igual. Pero en el programa debatimos si efectivamente es o no el mejor clima del mundo. Entérense en el programa. También hay una controversia con el tema del oficio de la perricholi. La perricholi es para toda la gente de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de México. Argentina, México. Bolivia. No saben, la perricholi fue un gran personaje femenino en la historia del virreinato del Perú cuando los españoles todavía nos colonizaban y fue una amante de un virrey. Entonces, esta amante de un virrey era de origen huanuqueño, de Huánuco, una provincia de Perú. Y nosotros debatimos realmente a qué se dedicaba y que era esta mujer que fue muy adinerada en su época. En donde nosotros afirmamos que es prostituta. Prostituta, sí. Y la gente de Huánuco tiene opiniones divididas. Opiniones divididas, las cuales, lógicamente, es exactamente lo mismo que con el clima. Es correcto. Lo cual debatimos también a qué se dedicaba la perricholi. Será puta o no, entérate en el programa. Entérate en el programa. Ahí no me acuerdo qué más tenemos. Voy a revisar aquí mis apuntes, mis notas, porque así son muy transparentes en este programa. Desbloquea tu beba. Me he contratado a una persona para que desbloquee mi celular nada más. Muchas gracias. Ah, hay una leve preocupación sobre los huanuqueños que por la pandemia parece que el servicio de prestaciones sexuales ha habido un cambio en el tarifario. El tarifario de post-pandemia, ¿no? Post-pandemia. Post-pandemia las putas están más caras. Parece que sí. Parece que sí. La escasez de... Es que son conchas sobrevivientes también. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es eso exactamente? Son conchas oxigenadas. Ya no son conchas normales. No, no son conchas oxigenadas. Son conchas sobrevivientes. Claro. Que han saturado bajo. También el señor Jorge Luna. No. ¿Recuerda un episodio en su vida? No. En donde no podía ir en avión. En un momento determinado. Y se quiebra. Me acabo de acordar. Se quiebra. Ahí llanta. Y hablamos sobre una cosa que ustedes no saben, que es que en los comediantes tenemos como un ranking de lugares a donde nos gusta ir y donde no nos gusta ir. Es correcto. Y Huánuco está dentro del ranking de donde no nos gustaba. Así es. Entonces, lo debatimos en el programa y lo contamos. Así que se van a enterar por qué no nos gustaba a nosotros ir a Huánuco. Hay un antes y después se marcará en la historia de la comedia en Huánuco. Sí. Luego de Hablando Huevadas y antes de Hablando Huevadas. Antes de Hablando Huevadas, ni un comediante quería y quiere, hasta la emisión de este programa, ir a Huánuco. Sí. Pero luego Hablando Huevadas en Huánuco. Es más, esto incluye a Jorge y Ricardo por separado. Jorge y Ricardo por separado. Jorge y Ricardo juntos. Jorge y Ricardo juntos no querían ir a Huánuco. Y estamos hablando. Y mira, meto al saco. Mete al saco a todos. A Toby, a Job, a Max. A todo. A Mateo. A Mateo. A Talavera. Toda esa gente no quieren ir a Huánuco a hacer comedia. Sí. Hay una leyenda, te la contamos en el programa y esperemos que luego Hablando Huevadas en Huánuco cambie la leyenda y los comediantes empiecen a ir. Exactamente. En fin, no más spoilers. No más spoilers. Basta de spoilers y veamos el programa de Huánuco que está súper divertido. Me gustó bastante y gracias a la gente de Huánuco que fue un culo de personas. Un culo, ¿no? ¿Cuánto fue un culo? ¿Como 3.000, 4.000 personas? Cuatro. Cuatro, creo. Estuvo increíble. Primer evento en donde van y no toman. Sí. No, exactamente al día siguiente tomaron todos. Sí, sí, sí. Y no solamente eso, sino que los esclavos fueron. Ese día las acciones de Pilsen se vieron bastante afectadas. Sí, 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 sí. En un momento se preocuparon. Dijeron, uy, ¿cómo les voy a pagar luego a los chicos Hablando Huevadas? Felizmente al día siguiente Wolf es igual de Jala Jala donde los... Uy, ahí jalaron todo. Pero es Jala Jala. Sí. Porque Jalan Jalan. Enfrontó a los esclavos a drogarse ahí. Sí, y hay un boss que dice al costadito donde la gente iba a cachar. Es correcto. Y esperamos pronto traerle aquí en Rescatando Huevadas actualizaciones sobre el caso con Bacchus. Me gustaría saber algo. Ya me están paseando hace cuánto tiempo, ¿no? Ya. Quiero mi plata. Ya toca. En fin, vamos a ver el... Mi plata, por favor. Quiero mi plata. Quiero mi plata. Págame. Ya te gané ya. Ya, ya. Ya, ya. Apágate. Vamos a ver el video aquí. Bueno, no me des el final. Sí, no. ¿Quieres hablar de lo que quieres hablar? Mira, qué profundo lo que te he dicho. ¿Quieres hablar de lo que quieres hablar? Es como que yo sé lo que tú quieres decir. ¿Tú sabes? Yo sé lo que tú quieres decir. ¿Tú sabes que es verdad? Hay un mito que ellos no saben. Sí, entre todos los comediantes de stand-up comedy de nuestra generación del Perú. Todos. Todos. Todos ya hemos venido a Huánuco, aunque sea una vez. Por lo menos una vez hemos venido. Antes había un bar que se llamaba Rompecabezas Lunch Bar. Ahí hemos venido. Todos. Millones de veces. Yo he venido unas 10 veces. Yo he venido dos. ¿Dos o tres? Dos o tres, creo. Muchas veces hemos venido. Yo he venido tres. ¿Un barcito de qué? ¿50, 60 personas? Sí. Bueno, si te cagabas un poquito en los permisos y en las licencias, 100. Sí. 40 parados, ¿no? Claro. Sí, un poquito cagándose ahí en todo, ¿no? Maravillosas personas. No me acuerdo el nombre de los dueños. Eran maravillosas personas. Eran grandes personas. Todos. El Tobi, John Mancilla, Brian Steven, el señor Esteguilé Menera, Ricardo Mendoza, Jorge. Todos han venido a hacer show a Huánuco. Y todos nos llevábamos la misma impresión. Así es. Nosotros hemos rajado de Huánuco algunas veces. De verdad. No, ahora sí, sinceramente. Pero no te estoy mintiendo. Yo te digo en la cara. ¿Saben por qué? Porque el público de Huánuco no se ríe. Es raro. Es raro. Mira, pero te estoy hablando que... Mira, estamos hablando ya... ¿Cuántos comediantes has mencionado? ¿10? Ya, 10 comediantes han venido. Los 10 dicen son raros. Mira, y tal vez por eso es que hemos demorado tanto en venir. Sí. Esto es un reto para poder ir a donde los compañeros es decir, oye, creo que han cambiado. Vuelvan. Vuelvan. Todos. Todos. No se ríen. Esa es la... ¿Y aplauden? Menos. Menos. ¿Qué chucha te van a aplaudir? Eso estás huevón. Y la gente preguntaba, ¿pero les gusta el show? No, sí les gusta. Claro. Pero no te aplauden. Es muy raro. Yo tenía un huevón que iba a mi show siempre. Yo he venido como 10 veces, les digo. Las 10 veces compró entradas. No fue gratis. Compró su entrada. 40 soles, 30 soles, 35 soles. Se sentaba adelante. Venía con dos putas, me acuerdo. A esas las hacía aplaudir. Pero él no aplaudía. ¿Y la pasaba así, tuve show? Tuve show. Yo recuerdo las mismas personas. Voy a lanzar un gran chiste, hermano. Tu reacciona, ¿ok? Ok. ¿Y por eso? Claro que sí. Se está cagando de risa el guanuqueño. Para mí como comediante, eso es el guanuqueño cagándose de risa. Ese es el... Ese es el mejor chiste. Te lo juro. Luego se me acercaba el mismo tipo. El mismo tipo, pedí una foto al final. Sí, dice... Hola, hermanito. El mejor show de mi vida. Nunca me ha reído tanto, ¿ah? Increíble, don. Felicidades, hermano. De verdad, señor, pero... Tú, Camila. Chupa la pinga, ¿ya? Muy bueno. Me ofrecía una puta. ¿De verdad, señor? Una puta para ti, te la mereces. Si me ha hecho reír, no escuchas cuando dices... Buena mierda, don. Buen chiste, don. Ese, claro que sí. Me encantó, weón. No vienen. Los comediantes no vuelven. No volvíamos porque, de verdad, la gente no se reía, don. No se ríe. Y no aplaudían tampoco. Tenemos teorías. Son amargados de por sí. Nacieron amargados. Es una de las teorías. Yo tenía la teoría de que tienen risa enfriada. Risa enfriada, claro. Que hace tanto frío que la gente se oye... Adentro, claro. Habían teorías. Habían teorías de... Bueno, la teoría que todos, al final, era difícil de descifrar, ¿no? Que es, te llevo al pincho. Te llevo al pincho por eso... Has venido porque no hay ni pierna que hacer. Mira, no hay nada mejor que hacer hoy día. Así que voy a ir a ver este huevonazo. Claro. Ya fui al puente Calicanto unas mil quinientas veces. Claro. No me queda otra opción hoy día. Claro. Es una salchipapa o ir a verte. Salchipapa puedo comer todos los días. Voy a ver este huevonazo. Claro. No quiero verlo, ¿ah? Pero ya qué chucha. Entonces, había muchas teorías. Los comediantes no vuelven a Guano. No vuelven. Y cuando nos dicen, oye... Y alguna vez... Los comediantes cuando nos vuelven a ver después de tiempo, nos preguntan, viene todo y decís, oye... ¿Ya han ido a Guano con hablando guagas? No. No. No, pues por el mito, pues. Por la leyenda que hay. No, no vayan. No vayan. No vayan. No, no, no. No vayan. Está huevón. Porque si no, si ustedes van, me van a dar ganas de volver. Y no, yo sé lo que es eso. No, no, no. Están traumados los comediantes. Sí. Y tú sabes que nosotros somos los que abren nuevas plazas para incluso nuevos shows. Por ejemplo, acabamos de ir a Huancayo y Noche de Patas acaba de anunciar un show en Huancayo porque dijimos, oh, es un público increíble. Vayan, weón, que la puta madre. Y les está yendo de puta madre a Noche de Patas. Y así más amigos comediantes nos preguntan, oye, ¿a dónde voy? Mira, anda ahorita, ¿sabes dónde? Puta, la equipa, ese está caliente. Está caliente. Tú vas, 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 se llena. ¿Pero, guano con...? No, guano con no vayas. No vayas, no vayas. A no ser que te contraten y te paguen un culo de plata, anda y pasa una hora de mal momento. Porque no se va a reír nadie, weón. Y por show vas a escuchar tres bostezos y ese es como que, a la mierda aún. Te fue bien. Qué de puta madre ese. El bostezo es como, qué de puta madre. Es como que bostezas porque no quieres irte a dormir todavía, quieres seguir disfrutando. Increíble. Y no vuelven. Así que nosotros somos el termómetro. ¿Ustedes quieren Noche de Patas acá? No sé si les gustaría. CTM. Chapa tu money también tenemos. Chapa tu money traemos. Entonces, pórtense bien hoy día. Si no, yo... Si yo escucho... Ojalá que no esté el gordo ese concha de su madre. ¿El gordo el que fue a tu show con las putas? Las putas que vengan, pero el gordo no quiero... Pero hoy día yo creo que el público de Guanoco se va a portar de puta madre porque siempre, o sea, a pesar de eso, siempre han sido de puta madre. Un fuerte aplauso para ustedes, lo están haciendo bien. Hasta ahorita está de puta madre, ¿verdad? Lo están haciendo bien ahorita. Gracias. Gracias. Puta, hablé de puta si vino la polilla. ¿Qué cabros que son? ¿Cómo va a picarse una polillita? Hermano, pero tú la estabas rescatando. Y yo, este es maldito asesino. Por eso no volvemos a Guanoco. Porque no se ríen y porque matan polillas. ¿Cómo la mató, oye? ¿Pica de verdad esa guá? ¿Cómo va a picarse una polilla? 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 ¿Cómo se polilla? ¿Ves qué polilla que en diez minutos se come una polera? Si la polilla de lima no hace ni pincho tres años para que se coma un hilo. En un minuto se come tres poleras. ¡Ay, la mía, qué miedo! ¡Ahhh! ¡Bájate de mí! ¿Tú se coge que yo soy nervioso? ¡Ibécil! ¡No me estás atutando! Ahí está su piraña, chicos. ¿Cómo está? Qué molos ven? ¿Qué tal su piraña? Escúcheme, amigos comediantes. Nadie venga a Wanukon. Hay polillas. No vengan, weón. Polillas asesinas, weón. ¿Tú sabes que este es el aeropuerto más difícil de todo el Perú? Me contaste antes de venir. ¡Puta madre, weón! ¿Y para cómo...? Es que cuando yo venía, hermano, venía en bus. No había pa'l avión, hermano. No venía 25 soles de adelante, 15 atrás, hermano. No es que estaba pa'l avión. Pero si hacía avión, hermano, ya no ganaba ni un sol, hermano. Tiene que venir en bus nomás, pues ahí subiendo la bajada, bajando. Subiendo la bajada y bajando la subida. Hermano, ahí uno ha sufrido. ¿Te acuerdas cuando éramos pobres, hermano? ¡Hermano! ¡Hermano! Nunca viví la experiencia del avión, hermano. ¡Hermano! Cuando mi mascota era la polilla. ¿Te acuerdas? ¡Puta madre! ¡Puta madre! El avión de... La primera vez que viene aquí en avión, y para colmo, la única aerolínea que viene... Bueno, hay dos. Ahora hay dos. Pero la que viene, así seguro, es Star Perú. ¡Esa mierda! ¡Esa mierda es el Soyuz! ¡Es lo peor que existe! ¡Esa mierda de ver! ¡Es el Orión! ¡Córtale las alas y que vaya por tierra! ¡Es más seguro! ¡Es el Orión del aire! ¡Esos conchas de su madre! ¡Sube gente arriba aún! ¡Terminan de llenar arriba! ¡Esos conchas de su madre! ¡Yo he visto cómo prendió su avión cuando agarraba la hélice y... ¡Huevón! ¡El piloto bajaba así! ¡Te lo juro! Acá, para aterrizar, el avión tiene que voltear así. Normalmente el avión ve la pista de aterrizaje y dice... ¡Ok! ¡Bajo! ¡Vinia recta nomás! ¡Voto! ¡Y aterrizar nomás! ¡Claro! ¡En cambio acá tú estás así! ¡Y el avión tiene que estar así! ¡A mí me encanta! ¡Yo no me di cuenta! ¡Me quedé dormido! ¡Es que yo me despierto justo para esa parte! ¿Y hizo el queco? ¡Claro! Tiene que entrar así porque hay unos vientos ahí que se encuentran que no permiten que el avión baje así. Entonces agarra y... ¡Hermano! Así como cuando quieres voltear tu skate... ¡Ok! ¡Y entra pero con un estilacho! ¡Así! ¡Claro! ¡Como si estuviera bailando marinera! ¡Hermano! ¡Entra así y luego como es un avión de mierda! ¡Claro! ¡Puta Don! ¡Aterriza! ¡Que la gente grita y llora! ¿Pero por qué grita y llora? ¡Porque no escuchaste el aterrizaje! ¡Es que tú estabas jato! ¡Puta Don! ¡La gente! ¡Es que escúchame! ¡Esto es el aterrizaje! ¡Mirá! Un aterrizaje normal es... ¡Acá aterriza así! ¡Ah! ¡Rebota un poquito! ¡Sí! ¡Rebota! ¡Ya! Hablando de... Hablando de chuecos... Hablando de aterrizajes forzosos... ¡Como la vio en Primera Izquierda! Yo se... ¡Sí! ¿En todas las provincias a las que vamos? ¡Sí! ¿Tú siempre eres un gran conocedor? ¡Ajá! ¡Solo fallaste en Juliaca! ¡En Juliaca sí no sabía nada! ¡No sabías absolutamente nada de Juliaca! ¡Nada! ¡Te respeto por eso! ¡No te echo la culpa! ¿Quién sabe algo de Juliaca? En Huancayo me ilustraste mucho. En Iquito, sobre todo, ha sido muchas veces. Ahí hablamos mucho de animales exóticos. ¿Qué mierda tú sabes de Huánuco? Aparte, el avión partió en dos. Ok. En Huánuco. Ajá. Ok. Huánuco tiene muy... No sé si buena relación, pero es un lugar que está como conectado con la selva. O sea, estamos en el límite con la selva. Ok. Mucha gente de Tingo María, por ejemplo, ha venido hoy día. ¿Ves? Así ha venido un culo. Ok. A ver. Tienen algo que se llama... Tienen una leyenda que comparten con Tingo María. Ajá. Que es la leyenda... Acá la apunté el nombre porque no... La leyenda de Huánuco y Tingo María. Pilcomoso. Ya. El Pilcomoso es como una piedra así. Ya. Que tiene forma de hombre, así como un caballero. Ya. Y está apuntando directamente hacia la Bella Durmiente, que es una montaña que está en Tingo María. Ok. Entonces, hay una historia ahí de amor que parece que había entrepado todo, pa, pum, pam, pam, pam. Había un entrepado. Un queco ahí, un queco. Había un queco, pero el Pilcomoso así, pa, la miraba desde lejos, pa, puta, que me gusta esa germita, pa, chévere, pa. ¿Esa germita decías? Esa germita. Ah, me gusta esa germita, pa. ¿Ya? Está rica, pa, puta. Bien curvilínea. Está así. Uh, así. ¿Ya? Y, puta, el Pilcomoso también, pa, puta. Para piedra, pa, el Pilcomoso. Para duro. Claro. Para duro el Pilcomoso. Básicamente es un pajero. El Pilcomoso es un pajero. Es un pajero, claro. Porque la Bella Durmiente está durmiendo. Y la Bella Durmiente está durmiendo, pero es sexy la Bella Durmiente. Claro. Porque la Bella Durmiente está durmiendo así, se le ve, pues, la cadera, los senos, ¿no? Pa. ¿No? Y el Pilcomoso está ahí. Pajeándose por toda la eternidad. Yo no sé si esto también tiene que ver con las manos cruzadas de Cotosh. Que también son de aquí. Que... Y... Que son la representación, digamos, de la censura, ¿no? De la época, ¿no? Y llámeme loco, pero tal vez tiene algo que ver con Moana. Mo... Tal vez están esperando que venga Maui a salvarnos. Exactamente. Porque... Porque si ya despertaron a Tefiti. Falta que venga Maui. Es lo único que yo digo. Yo creo... Que es la Bella Durmiente de Tefiti. Tefiti. Tefiti... Es que, Moana, yo le he visto P256 meses. No. Un aplauso para ti, ¿verdad? Por sacarme la referencia perfecta. Despertaste a Tefiti. Entonces... Nana, nana, nana. Me llama... No, pero... Una... Este... El Pajero. Templo... Manos Cruzadas. Uy, las manos cruzadas de Cotosh. Hermoso lugar. Cotosh. ¿No? Al revés. Has dicho Cotosh. Y es Tokosh. No, las manos cruzadas están en... Cotosh. Cotosh. ¿Qué dijiste? Cotosh Cotosh Ah, oye, no estés poniendo tildes donde No te llaman, pe Perdón O retardó O lo estés jodiendo, pe No faltes el respeto, pe Porque yo, como huanuqueño Te puedo tolerar que digas Que mi dios es pajero, pe Pero no que vengas acá A ponerte acento donde no van, pe, Ricardo Por favor, te voy a pedir que tú Tú lo único de huanuqueño que tienes Ala, 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 ala Lo dejo pa' ahí Lo dejo pa' ahí ¿Pero cómo era? Cotosh Cotosh Cuto Que se queden cuto a la mierda Yo no voy a estar discutiendo acá Dónde va el acento así Bueno, cotosh El templo de Cuto Las manos cruzadas de Cuto Qué bonitas son Así como dos manitas así Chévere Ajá ¿Piensas hacia abajo? ¿Piensas hacia arriba? No, así son ¿Hacia arriba, creo que? ¿Para abajo? Recto ¿Para abajo? ¿Para arriba? Este hueón me dice para abajo ¿Esto me dice para arriba? El otro dice para el medio Así dice Mira, ella dice así ¿Ah, sí? ¿Ya peste para arriba, pese? Puta, ¿sabes qué? El otro no está haciendo así No, no, son así Ya está A la mierda Ya está A la mierda Ya está Eso son, ya está Según la lámina ¿Hay que voltearla o no la lámina? La lámina guajarán es el problema También hay un punto ahí Este es otro dato Sí Ahí dentro del templo hay un punto magnético Un punto magnético Ahí donde como que se alinean todas las mierdas Una huevada así como Que le dicen No, que aquí Párate aquí Para que tu aura se limpie Huevada y media Pero hay un punto ahí, ¿no? Bueno, no digas huevada y media Tal vez sí es cierto Bueno O sea, yo no creo, ¿no? Solo le digo por un poco de empatía Ok, ok Y es bonito, bonito el recorrido también Creo que aquí también estaban las tierras de De la La tierra de los narcos La perricholi, ¿no? Aquí tenía sus tierras la perricholi, papi Y eso es cultura, creo, ¿no? Por supuesto O sea, dejó la profesión La perricholi era Pero la perricholi Oye No, no, no Hay que decir las cosas como yo Ok Si ha habido una puta buena en el Perú Ha sido la perricholi ¿Qué señora putaza, concha de Cibar? ¿Pero guanquiña o...? No, no ¿Era de acá? ¿O acá abrigó el negocio? ¿Era de acá? Claro, hermano Con tremenda polilla ¿Qué de acá? Es, claro Todo tiene conexión Todo tiene sentido Claro Puta, la perricholi Era la prostituta Del virrey Amat Claro ¿No? Amat Claro Y ese virrey Era su sugar daddy Claro Y ese le puso todo Todo Ese concha de su madre Ese tenía familia Tenía todo Pero el hijo de perra ¿A qué te refieres con le puso todo? Le puso todo ¿Estás diciendo que Que los cirujanos de la época? No, no, no En esa época no te podías llorar, ¿no? Ah, ya, entonces Tierras Dinero Joyas La perricholi decía Ay, no, pero, ay Me gustaría tener un jardincito ¡Pah! Todo guanico ¡Pah! ¡Pum! La mierda Todo guanico San Montaño tiene tu nombre Es su madre ¿Quiere joyas? Se la quito acá al sipán ¡Pah! ¡Ponte puta de oro! ¿Qué más quieres? Todo quiero Él le pidió la luna a la perricholi ¿Tiene frío? Hoy te mató un par de alpacas mierda Te va a poner toda la piel mierda La perricholi debe haber cachado buenazo Porque ese huevón estaba enchuchado Porque ese huevón le dio todo Todo Y la perricholi Tremendo zorrón, carajo Mira Es tan zorrón Que está en los libros de historia Cada cuanto una puta Está en los libros de historia Mencióname a otra prostituta A ver que tenga injerencia En los libros de historia No ¿Qué? María Magdalena María Magdalena Sí No, pero Pero ella dejó de ejercer Claro María Magdalena Porque se enamoró María Magdalena fue donde Jesús Y le dijo Yo ya no quiero ser puta Quiero ser tu mujer Quiero que me preñes Yo Era de vocabulario Soes María Magdalena María Magdalena Tú te caes Sí Tú te caes No, que te lavo los pies No Mira Y mira cómo se reformó todo Que hasta paraba con María la mamá Claro Hasta el último Ella fue su vida Que era su buena Quería estar con el hijo Claro Recontra ahí alcoahueteando María También un poquito, ¿no? Ella es la que le puso el nombre Dice No, que tú no has visto su pájaro Ese es el que me trae loca Yo le llamo Espíritu Santo Le llamo su pájaro Porque me ha cambiado la vida Me cuida Me protege Me lleva Me acompaña Ese está enamorado En cambio la perricholi Sí ejerció hasta el final, ¿no? Ok, me gusta Esa nació puta Murió puta Claro Línea de carrera Todo Terminó siendo mami Puta de vocación Puta por convicción Exactamente No que no Que tal vez estoy pasando Un buen momento económico No Ella nació puta Exactamente Claro que sí La perricholi Así es Era suavecito Perri Choli Con cariño Ok Sin el diminutivo Suena bien fuerte, ¿no? Quítale el ahí Cámbialo por A Suena fuerte No, ni yo quiero decirlo No, ¿cómo vas a decir eso? No ¿De ahí qué más hay acá? Este Ok, hasta ahorita Lo que yo tengo en resumen Para la gente de YouTube Que está siempre Nosotros con este tema cultural Y responsabilidad que tenemos Para con el YouTube Por supuesto Lo más memorable Que yo rescato Hasta ahora de Huánuco Según Ricardo Mendoza Es un pajero Idolatrado Y A la más grande Prostituta ¿Hay algo más Que quieras dejar mal A Huánuco? ¿Qué otra cosa Sabes de Huánuco? Tú siempre te acuerdas Tú tienes huevaitas Ahí que luego dices Hay el hotel Que está en el centro Que es Ahora vas a hablar Del negocio Ya vas a hablar De la economía No, es que es un hotel Es un hotel muy antiguo ¿Cómo se llama el hotel Que está en el centro? El gran hotel, ¿no? El gran hotel El real El real hotel Los reales hoteles Es que me ha dicho Que hay dos El real gran hotel El gran real hotel Real plaza La mierda Real plaza Jodanse, no les entiendo El gran hotel El gran hotel No, mira Te siguen corrigiendo Real hotel Silencio todo Solo tú Real hotel Real hotel Real hotel No, ok No, bueno No, ya, espera No, es que yo Quiero resolver esto Tú Al costado de Casaquita Roja Tú A ver, la chica Hay dos El real hotel Y el gran hotel Hay dos El real hotel Y el gran hotel Hay dos Son distintos Ok Ok Hay uno más abajo Ya, donde vas a cachar No me interesa No, pero Él dice que hay uno más Conmemorativo Lo que pasa es que hay un hotel Aquí que es famoso Porque tiene una lechuza Un búho Ya, ¿cuál es el del búho O la lechuza? El gran hotel Ok Ya Está huevaca Yo no sé si él Yo, mira Mi papá Me contó esto Guadami Ricardo, cuando vayas Entra a este hotel Porque ahí Hay un búho Una lechuza ¿De verdad? Sí ¿O un monumento? No, de verdad Ah, es un búho Y yo dije ¿De verdad, papá? Sí Fui Y efectivamente Y envié algo Después Le dije, espérate ¿Cuánto viven esos animales? Porque para que mi papá Me haya contado Yo lo haya visto Porque tu papá Se ha cachado Un par de guanuqueñas Hace No, antes No, antes En la época de su madre No, antes Antes Mi papá, claro Me dijo Anda a ese hotel Ahí, míras Y ahí te vas con tu perricholi Claro Entonces, pero Y hace ¿Había o no había? Sí, hay Y pregunté hace poco ¿Y sigue ahí? Y me dijo Sí Y eso que ya es legendario Ya es un Es lugia Ya es lugia Es un buhosaurio Claro Un pokémon Claro Ya es legendario Es un legendario Una artilugia Una master ball Claro Claro Entonces ya ¿Qué? 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 ¿Qué cagón Irte a un hotel Donde tienes dos ojos Mirándote, no? Juzgándote De lo que estás haciendo ¿Sigue ahí? ¿Estás todavía? ¿O es un monumento? ¿O ya no hay? ¿O qué es? ¿Alguien sabe algo de esto? No, que han ido Es que escúchame Ese hotel no lo usan ellos Porque ellos tienen casa aquí Ese hotel lo usas tú Porque tú vienes acá ¿Tú crees que ellos van a irse Al gran hotel A cachar ahí Un polvito eventual? Ese es un hostal Ahí en el Marilis Ahí luce neón Pared verde Marilis Ah, perdón Yo he dicho un nombre Por decir No quiero saber ¿En qué hostal tiran ustedes? Me he inventado Un nombre de hostal ¿Sabes lo peor de todo? El Bahías Desde aquí Todos lo han dicho Al mismo tiempo Todos van al mismo tiempo Hombres y mujeres Los he visto diciendo El 40% de ustedes Ha compartido La misma sábana Con manchas de menstruación Todos tienen viruela del mono Todos Ellos no van Porque si es el hotel Ok, bueno Ya está No me quedo contento Con las que me has contado Porque creo que me faltan dos Ok Lo que pasa es que tengo Yo me metí estos papelitos Al bolsillo A la mala No, lo que pasa es que La gente Ustedes escriben Y luego atrás Votamos todos O sea, filtran pues ¿No? Filtramos porque Másale un saludo A mi mamá Un saludo Que me voy a casar Me caché a mi prima Sí, pero Y eso es lo que quería Que vean Que hay papelitos de mierda Tengo dos vacas trans Ah, nos quedamos Voy leyendo ¿Entiendes? Así funciona Primero filtro rápido Ah, pum Salud a mi mamá Che, toma allá Ricardo te quiero cachar Mira, por ejemplo Mira, mira Es que quería demostrar Que hay papelitos de mierda Estos son papelitos no filtrados Que no filtré Ok O sea, aquí debe haber Mira Mira, vamos a hacerlo con ustedes Acá, mira Voy a darle a la mitad a Jorge Por favor Ok, y vamos a leer todos Ok Vamos a decirles Cual de verdad Estaría acá adentro Porque acá están los filtrados Ok Para que vean que de verdad Está aquí Ustedes son los autistas Por ejemplo Este yo si lo hubiese puesto A ver No es filtrado, ok Hola Ustedes son Los segundo mejor de Huánuco Lo primero Es el letrero que dice Regreso a Tingo María A la mierda Esto genera un poco de populismo Yo lo ponía Mira, por ejemplo Este no A ver No sé qué nombre Ponerle a mi hijo Ayuda Falta un mes ¿Qué le interesa? Ya lo hemos hablado antes Además ya lo hemos hablado Ya lo hemos hablado Como a dos o tres le hemos puesto Y aparte es tú Tú cachaste Claro Hazte cargo ¿Por qué quieres que yo Me haga cargo De tus responsabilidades? Joder perra ¿Qué quieres que también Le haga que lo haga de comer? Está mal La vez mía Tarau cacherito Hola Ricardo y Jorge Contarles que hoy vine Con cuatro nenas Díganme sensei Chatumar ¿Qué pasa huevón? Huevón Huevón Ya está bien Pedale 50 soles a cada uno Ya está Si así te sientes bien huevón Está bien huevón Cada vez que pelo un huevo Pienso en Jorge Dice Tampoco lo ponían Ellos no lo ponían Al conchatumar A mi novio Lo mandé hacer cola a la una Y el huevón fue a las nueve A M Es que hay que ser imbécil pues Idiota Y al no ver nada Volvió a su casa Dice Después vinimos a las 7 Ya nos quedábamos Mi madre los odia Nada más Eso te dice a ti A mi al oído Me dice otra cosa Ya ves mira Papelitos por ejemplo Esto podría salir En una conversación tranquila Entonces no lo ponen En los papelitos Va a llover Entiendes No Es pérdida de tiempo Leerlo ¿Me entiendes? Pero acá estoy Solamente para demostrarte Que acá no somos cagones Acá nos quedamos Con los papelitos Que dicen pues Tengo dos pingüinos ¿Qué? Dos pingüinos acá Vine Vine solo Porque al final Cuando ya tenía la entrada Me canceló ¿Qué me importa? No me interesa No me interesa Tu desgracia Sufre solo Nada gracioso Es triste Eres una persona rechazada Eres un perdedor Y ahora Y ahora todo el mundo lo sabe A ver Vamos a ver ¿Qué más hay acá? ¿Qué feo se siente Que tu flaca No quiere nada Después de dos semanas? No se siente feo Más bien No se siente Claro No se siente nada Absolutamente Quiero agradecer a mi prima Por hacer mis sueños Realidad de conocerlos Agradecele Está a tu costado Hoy En lugar de estar contándome Esta mierda Acá queremos papelitos productivos Quiero cosas Necesito dinosaurios Acá Aquí dejamos bien alto el nombre Y las piernas también Bien altas Ya no encuentro nada Ya aquí Ya volvía Ya le di la vuelta Ya está Si tuviera un poder ¿Cuál sería? Ya lo hablamos Ya hablamos Entonces quería simplemente demostrar La teoría para el YouTube Que acá no es que no sale todo Obviamente no sale todo Porque algunos ponen cualquier huevada también Así que si tu papel no salió Es porque era una mierda Dos datos Me faltan dos datos Alguien me quiere contar algo de buenoco Que no haya dicho el señor Ricardo Mendoza Que crea Si alguien tiene algún dato chévere Allá hay alguien Que crea que Espérate Te van a traer micrófono Micrófono para allá por favor Que crea que el Perú necesita saber A ver vamos a ver A ver vamos a ver Pásenle el micrófono Si puedes párate O sea trata de darle el alcance No 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 Pero pásenle el micrófono Pásenle pásenle Ahí hace el caminito Amigos Todos Guánuco unidos Pasen ahí el micrófono Guánuco unidos Miembro de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del señor Y de la perrichola A ver Hola hermano ¿Cuál es tu nombre? Anthony Anthony ¿Cómo estás? Dime Se olvidaron decir que Guánuco Tiene el mejor clima del mundo Es así No sé papi Yo estuve en Cancún Guánuco es mejor Guánuco es mejor No sé Y hoy no va a llover No va a llover Ah tú Pero ¿Cómo puedes asegurarme eso tú? La luna No, no aguanta No vengas a hueviarme acá Si tú quieres hacer tu viral con nosotros Dime Ya yo me voy a llover ¿Quién tiene que ver la luna? Dime Cuando hay luna no llueve ¿Esa sí? O si luna siempre moja Mano Cuando hay luna no llueve Guánuco O pues yo veo la nube tapada por nubes O sea veo la luna tapada por nubes negras Eso es moderno en la noche ahora Ok No, pero yo también estuve viendo las nubes Antes de que se oscureciera Huevón, yo en la tarde nomás he visto cuatro veces Comenzar a llover, parar Comenzar a llover ¿Cómo que sea? Así se recibe a los nuevos visitantes Ah, dile entonces a tu mamá Porque me recibió distinto O sea, su mamá también moja Me excedí, me excedí Ok, tú me juras Dicen Que no va a llover No va a llover No va a llover Hasta el show de dos de la mañana Dos de la mañana No va a llover No va a llover Este cuncha sumare Porque es acá Tienen que trabajar en Canal 12 El jura que no va a llover No va a llover Si llueve cuncha sumare Si llueve Te juro Te paro acá en el medio Para ir Y que todo lo que bote este Todo te caiga Y si no llueve Y si no llueve Acertaste Si no llueve Serás el primero En retirarte Cierro las puertas Sales tú Chapas tu taxi Nada de tráfico Todo lo demás que se jodan Pero tú te vas rápido Sí Una hora antes de que acabe yo Así es Un fuerte aplauso Para mi casa El meteorólogo Allá hay otro Mira Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Lucero Lucero Cuéntame Bueno Voy a corregir La información Que ustedes tienen Acerca de la perricholi Porque esta va a salir Está bien Va a salir por todo el Perú Entonces quiero Pero nosotros Defenderemos nuestro argumento Si es necesario Por supuesto Opiniones divididas Ok ¿Qué pasa con la perricholi? Yo soy un gran conocedor De la perricholi Ya ¿Qué pasa con la perricholi? Ya Yo soy de Tomaiquichua Donde nació la perricholi Es un distrito Que está A 45 minutos El distrito rojo No le interrumpas Por favor Que diga su argumento Y su corrección Rapidito Eso es lo que le gustaba Rapidito Rapidito La rapicholi También le decían Rapicholi de un sol Nomás Pa Salían tres conchas Te lo echaban La rapicholi Creo que sí Ok ¿Qué pasó? Pero no interrumpas Te estoy diciendo Por favor amiga ¿Qué pasó? Les va a servir Claro Entonces Perricholina Nació en Tomaiquichua En Tomaiquichua Y se fue a Lima A Lima A Lima Porque pues aquí No tenían las condiciones Y llegó a una casa De unos italianos Que apellidaban Periccioli 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 Y por eso La gente de Lima Que la empezó a conocer Le llamaban la perricholi Ah Ah Ok Luego ella se fue Pues como era súper talentosa Como todas las guanuqueñas Chupando pingas Es la información Que tenemos Desde Lima Y mi amiga dice Aquí una chica ha dicho Somos muy buenas Ha dicho Puto Ya Con aguardiente Te la chupo Si quise Calientito Se fue a trabajar A un teatro Ella cantaba Bailaba Y hacía muchas cosas Y ahí El rey y amar Se enamora de ella Entonces el rey y amar Era su sugar Pero no era puta Putas hay Pero ella no Ok Estamos diciendo Que ella le daba Su amor y sus gracias Por dinero Claro La conquistó Y eso es Eso es Eso es Dime Quiero que tú lo digas Mira Te voy a aceptar El error De la Periccioli Periccioli Que nosotros dijimos Claro Es el diminutivo De algo que suena muy feo Como la perrachola Periccioli Suena más suavecito Periccioli Periccioli Te la compro Pero el que no era puta Quiero que tú lo digas Si alguien A cambio de Era su sugar daddy Ok Claro Porque él le llevaba Pues como Veinte años De edad Ok Entonces ella era Vamos Una talentosa Prostituta Tienes que aceptarlo Dios mío Si tú Das Sexo Y cariño Por plata Que eres Puta Inteligente Eso no te lo quita nadie No te lo quita Estoy de acuerdo contigo Estamos de acuerdo Una puta muy inteligente Estoy de acuerdo Ahora precursora también ¿Precursora emprendedora ¿Para qué? Emprendedora Promociones ahí Horarios Saber elegir la zona Esa mujer Estaría acá Fuera la primera Que tuviera OnlyFans Claro que sí Claro Es una puta emprendedora Claro que sí No tiene nada Pero no tiene nada de malo Claro que sí Hay puta más inteligente Que otra Por supuesto Claro que sí Que se meten a las redes Que innovan Hay putas que cachan con varios Y hay que cachan con uno Y recolecta todo Claro que sí Que le meten publicidad a su negocio Claro Todo bien Esa es una buena puta Que volantea fuera de los malls Pero todo bien Que la Periccioli La Periccioli Esa sí te la doy Era Prostituti La Periccioli Era Prostituti Prostitutísima Prostituti Espero que le haya servido el datito Gracias por venir a Huánuco A ti Gracias Cuídate Un aplauso para él Un aplauso para él Oye hermano Hola Hola ¿Cómo estás hermano? Hola Aquí Visita ¿Cómo ves Beto? Mucho gusto aquí Mucho gusto aquí ¿Cómo te llamas? Beto Beto Dime Beto Bueno Solamente quería Hacerle presente Unos obsequios Huánuqueños De nuestra artesanía Y aquí Presentarle a mi hijo Que me ha tenido loco Para traerlo a este show Para que los conozca a ustedes Ok ¿Cómo se llama tu hijo? Jiro Fabricio ¿Jiro? Sí ¿Se llama Jiro? Sí, claro ¿Y de cariño cómo le dicen? ¿Vueltita? Se pronuncia Jiro Jiro se pronuncia Jiro Ah, en japonés Jiro Así es Jiro Jiro Kun Significa Mi segundo hijo ¿Significa tu segundo hijo? ¿Y es tu segundo hijo? Sí, en japonés Sí, también Qué creativo Es muy creativo, hermano Pásame con Jiro un ratito Hola Jiro Hola Jiro Hola ¿Cómo estás? Bien Jiro La Perricholi Era una actriz muy inteligente Si alguien te pregunta en el colegio ¿Qué vas a responder? ¿A qué se dedicaba la Perricholi? Prostitución ¡No, no, no! ¡Pero si yo le estoy diciendo actriz inteligente! ¡Es si la señora se queda confundida acá! Jiro Jiro Kun Jiro Kun Bueno, yo ya estoy, hermano Yo ya estoy Yo ya estoy Me cago Yo ya estoy Me cago chivolo Buen chivolo Ya Tú quieres hablar ¿Quieres hablar? Tú Venga, acércate Acércate Pobre de ti Que no sea bueno lo que digas Concha de tu puta madre Concha de tu Perricholi Acércate Tú sabes quién es la que está haciendo escándalos Ahí está, es de blanco En el teatro ¿Acaso yo hablo con 800 personas? No Yo elijo con quién hablo Un silbido más Escucho y nunca más te atiendo Dale el micrófono Es el último que voy a atender hoy día Y si en el programa salen más Preguntamos y atendemos más Es un formato Que tengo que vender a España Hola Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Ah, Jervin ¿Jervin? Ajá Jervin, ok, Jervin Jervin es como un marihuana contento, ¿no? Sí Experto Es Jervin Marihuana experto, ok Háblame Jervin ¿Qué ha pasado Jervin? Ah, que... Les falta una información también De que Juano cobra uno de los mejores servicios ¿De Perricholis? Oh, no ¿De verdad? ¿Así como así? Cuéntame Ah Cuéntame un poco más sobre eso Se encuentra en los Girones Giron Guay Giron Guano con los... No, Giron Guayay con los... La 22 Giron Guayay con la 22 Sí ¿Qué pasa ahí? ¿Qué servicio tenemos? De... Perricholis Ah Perricholis Sí ¿A cuánto más amable? ¿A cuánto aprox? Mándame un precio Antes de la pandemia Estaba 5 de la entrada 5 de la entrada y... 25 el polvo Ok ¿Y ahora? ¿Ahora? Ahora está 5 de la entrada Y 50 el servicio Ah, la mía Ah, la mía Se ha duplicado ¿Por qué? Hay menos putas ¿Qué raro? Le dio COVID No, putas ahí Si no es que Muchos cobran ¿Pero por qué, pues? No, la verdad creo que La pandemia Me afectó mucho ¿Hay alguna chica que trabaje ahí? ¿Aquí? ¿Hay alguna chica que trabaje ahí? ¿Están trabajando? No, ahí está Mira, levantando la mano Ahí hay una Ok, entonces Oye, pero qué raro, ¿no? O sea, luego de COVID Dice, sube el precio Es la primera vez Que una puta infectada Te cuesta más caro Que una que estaba sana Es raro, hermano Increíble Ok, pero claro Saliendo, les invito A Jorge, a Jorge, a Jorge Ok El que se parece a mí Ok No sé, ¿eh? No sé, hermano Escúchame A ver Hermano, anda Ándate a la puta Con mi cabeza Anda a sentarte Oye, que putañero Puta, me cagó Me cagó Me cagó Me cagó Bien feliz Bien contento Sí, si quieres saber Más de las putas Avísame Sígueme en TikTok Este huevón Qué cosa tan loca, ¿no? Acá la gente Orgullosa de sus putas ¿En Lima habrá pasado lo mismo? ¿Que subieron Los precios de las putas? No lo sé, hermano Creo que no lo sé Y si lo supiera No estaría contándole En algún programa Ahora, sería Carga de risas Todo el protocolo, ¿no? Que te pidan Tu carnet de vacunación Y toda la huevada ¿No? Doble mascarilla ¿No? En la pinga Pero bueno Muchas gracias Por la información, hermano Vamos a continuar Con este formato Este, bueno Está bien De verdad Grandes datos De Huánuco En verdad Huánuco es un lugar Parece maravilloso Y han sido un público Estupendo Lo han hecho muy bien Hasta ahora Fuerte aplauso para ustedes Hermano Yo aquí estoy tomando Mi calientito Hermano Te hago un paguito A la tierra Ahí está, listo Yo estoy acá con mi No, 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 no ¿Para qué sacas, peo, huevón? Pero ¿por qué me vas a cagar Mi trago, pe? Te estoy sirviendo Está chupando conmigo Chupa conmigo, pe Ya saca de vaso Acá la gente es bien borracha Uy, la gente es alcohólica Acá Todos son borrachos Y celebran Mira, sí Sobre todo Mira, acá Sobre todo Giro Claro, ese No No ¿No? O me cagó, Giro No esperaba esa respuesta Pero es que Pero mira, aquí ¿Sabes qué? Lo que me gusta Es que ha atendido todo el show Sí Eso sí Comprensión Comprensión muy buena La de Giro Muy buena Ok Ahora va a llegar A exponer a su colegio ¿No? Datos curiosos de Huanco No es Perry Choli No es Perry Choli Es Perry Choli Y la gente dice Muy bien, Giro ¿Qué más sabes sobre ella? Que era puto Ok Puedes apagar tu cámara Gracias Gracias Gracias, Giro Gracias, Giro Giro Kung Bueno De verdad Yo quisiera De verdad Estoy contento ¿Por qué? Porque el mito El mito huanuqueño Se está rompiendo Se va rompiendo E invitamos a todo Aquel evento de entretenimiento Es más Desde ya Simplemente por el hecho De que han sido un buen público CTM En Huanco Lo hacemos Perfecto Y con ese aplauso Aquí comienza Hablando Huabas Yo siento bien conmigo mismo Sé que con nadie la pasaría mejor Sé que no tengo muchos amigos Pero con mis problemas la paso mejor No tengo a quien contar de nada Tampoco se me da la gana Así estoy bien No tengo pose de nada No quiero parecerme a nada Solo sé que la pasaría me ve muy bien Ese es el famoso orgasmo del Virrey Amat ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te encuentras? Estoy bastante bien Estoy bastante bien Estoy contento de haber regresado a Huánuco Y estar vivo después de estar en Estar Perú No solamente eso Pocos los afortunados No solamente eso Estoy contento de que Vincenzo y Gerardo Hayan llegado por tierra Así es A pesar de que casi no llegan Y también estoy contento Y lo voy a decir de arranque Antes que tú De estar con el mejor público De mi puta vida Y que siga el aplauso Porque estamos En el tema caro Y en tu de Perú La noche Hermano Contra todo pronóstico Estamos aquí en Huánuco Luego de más o menos 16 eventos cancelados En las últimas dos semanas Nosotros por nuestros contactos poderosísimos Pudimos lograr Por supuesto Y hemos colaborado Con la vacuna TONG De Huánuco Están más sanos Gracias a nosotros Cada vez más Huánuqueños Podrán entrar a más establecimientos Como bares Cantinas Prostíbulos Porque ya cuentan Con sus vacunas completas Claro que sí También tenemos Una ambulancia Por si alguien muere Esperemos no pase Exactamente Siempre ahí Contribuyendo con la salud Huánuqueña Exactamente Y nada Yo no quiero dilatar más esto No lo dilates Quiero saber lo que piensa la gente De Huánuco Porque esto es Papelitos del Público Un fuerte aplauso A continuación Papelitos del Público Por Hablando Huevadas Sembraba piojos En las cabezas De mis amigas Para no ser La única Con piojos Esta lo sembraba Esta lo sembraba hermano O sea No está hablando De que solamente Ella tenía muchos piojos No está hablando De que se les pegaba Nomás No Esta buena Un poquito agüita Un poquito agüita también Que se peguen Que se peguen Le ponía agua y comida Le ponía un poquito de galleta Le ponía un poquito de galleta Tira galleta Galleta de soda Le ponía Piojo Es amante La galleta de soda El piojo Tira galleta de soda Que fuerte Un ratito El hominotécnico Hay una luz acá Mira Ves la luz Morada acá La que me quema Mueve la pez No está vacía Hace un rato Lo metió Lo subé Un rayo subé La metió Y eso Que tú estás Polarizado A ver Pronuncian estas palabras Pez limeño Huevones Pero qué agresividad Para pedir un dictado Dice Shukui Me pone acá Shukui Ahí está Shukui Rapracha Rapracha El de Pero pera Te pétamos Déjame Permíteme A ver Angelo Shukui Es de cumbia Rapracha 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 Le di las tres versiones Porque no me jodan ¿Cómo se dice esa? Rapracha Rapracha Ok ¿Qué significa? Uno solo Tú Una qué? Una puta Una perriccioli Ok Bandida Bandolera Movida Rufiana Culo fácil Un poquito así Shikziar 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 creo que es Shikziar Más largo Más largo Más largo Más largo Ahora sí De verdad hablan así A ver cómo es Mira, mira Pero mira Hay un culo de H Juegón ¿Dónde está? Ahí Y por último Wish No, pues dice no Wish Más De acuerdo a cuánto te sorprendes Ok A ver, dile tú De acuerdo a cuánto te sorprendes Si es mucho Wish Shikziar De acuerdo a cuánto te sorprendes Claro Ok, dime cosas que me puedan sorprender hermano Cosas que te puedan sorprender Claro, yo veré cuántas H les pongo Te vas a cagar Y ves un montículo así hermoso ¿No? Ah, un mojón Un cago Chay, mi madre Wish Ahí nomás Es uno chiquito Uno más grande Wish Ya, yo te digo Tienes que alargar las Ok Ya Es este 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 Oye, el presidente otra vez salió a decir otra burrada ¿Otra burrada? Claro Ese es como Como Ya, ese ya Pero no Pero ya ni me sorprende Es que a mí no me sorprende Ah, ya Entonces es este Es Wish Wishita 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 Es que no he entendido el uso Es que mientras más te sorprende Porque es más grande Imagino Claro O sea, por ejemplo Agarra y te ven la verga Ok Ah, tipo Por ejemplo Pone Te ven la verga Imagínate Yo soy una chica Ya, sácalo, sácalo Uy 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 Mi amiga Uy hermano Parece que este es un chongo Que todos saben Venos nosotros Ok O tal vez nadie sabe Y no es Viral Mi amiga se hizo viral En toda la ciudad Por llamar Llamas A los chicos Le hicieron un remix Y yo como buena amiga Le hice el TikTok Para que la sigan quemando Porque amiga que no jode No es amiga A ver como Que declaró La entrevistaron Un día estaba caminando Vi una pelea Ay, llame de mierda Algo así Un poco de racismo A ver, búscalo tú Busca Guano Coyamas Estoy buscando Exactamente así Guano Coyamas ¿Cómo la encuentro? Ahí está la amiga A ver Vaya este Esclavo Capitán No le estoy diciendo Llama a mi esclavo No me encuentra nada hermano Remix Llama qué? Llama infiel Llama infiel Así Así lo buscamos Llama infiel Hermano El remix se llama infiel A ver Hola Hola Buenas noches Muy buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Con Viviana del Valle Viviana del Valle ¿Usted es la que escribió el papelito O usted es la que le hice ya más a las personas? Ya escribí el papelito Pero la protagonista también está acá No Ok ¿Me cuentas tú el chongo primero Antes de hablar con este? Ya Lo que pasa Es que le hicieron una pregunta Sobre Tinder En Instagram Ella dijo que no se descargaba Tinder en Huánuco Porque había pura llama Pura llama infiel Entonces Esa historia se hizo viral Y pucha Le hicieron mierda en redes Ok ¿Quieres hablar tú con la...? Es que tal vez Tal vez ella ha presenciado La infidelidad de llamas ¿De llamas? ¿De aguquínido? Claro ¿Ha visto a una llama ahí? ¿Pah? Y luego dejarla como cualquier huevada Como si no hubiese una relación De afecto, cariño, amor, sentimientos Ese con una alpaca Claro Tal vez estaba refiriéndose a eso Y... O tal vez no, ¿no? Hermano, yo creo que es revivirle el tema Y nuevamente lo doy Yo creo que no Mejor déjala a tu amiga Tranquila ¿A él le gusta hacer show? Sí, pero yo no hablo con llamas Disculpame Muchas gracias Con eso habrá sido perdonada Claro Es una con otra Llama con llama se cancilla Llama con llama Simplifica Se van los dos Listo, hermano Se acabó Se acabó Juanuco, hermano Tengo acá el celular Del esclavo texi ¿Quieres ver pichulas? No, no me antoja ahorita Perfecto Lo bloqueamos entonces No me antoja Pero lo que sí Gracias a toda la gente Juanuco volveremos Así es, volveremos Volveremos a Juanuco Es un lugar muy bonito También me trae Muchos buenos recuerdos También recuerdo Cuando me fui a hacer show En el Huayco Fue un gran recuerdo Y este último Que de verdad estuvo increíble Buen público Es buen público Y saludos para nuestros amigos De Rompecabezas, hermano Rompecabezas Lounge Bar Rompecabezas Lounge Bar Que fue el bar Que acogió a todos los comediantes Que fueron a Juanuco En algún momento Y esperamos volver Muy pronto Y mandaremos de uno a uno A los esclavos A que vayan ahí A hacerse hombres Sí, porque en Juanuco Te haces macho Haciendo comedia En Juanuco te haces hombre Haciendo comedia Y todos vayan A Rompecabezas A probar A Rompecabezas Lounge Bar Que ojalá que todavía exista Que ojalá exista Y a todos los dueños Porque han habido varios dueños Y todos los dueños Han sido increíbles con nosotros Es correcto Un abrazo para todos ustedes Nos vemos en la próxima edición De Rescatando Huevadas Esperemos que el programa De Pocalpa Aparezca por el bien De los bolsillos Y las familias Este Tengo un paréntesis La madre del señor Abad Luego de la emisión Hay que mandarle Luego de la emisión Del programa Y en el canal principal Ajá ¿No? Se ha visto bien afectada Con respecto al bullying Que le están haciendo En su empresa Y yo pido a la gerencia De la empresa Donde ella está trabajando Que haga Tome cartas en el asunto Porque el bullying No solamente está en los colegios Así es El bullying está en las empresas También los centros laborales Y una cosa es Tener problemas con el alcohol Y otra es tener que aguantar La joda Sobre tus problemas en el trabajo Entonces nada Que se deje en paz A la alcohólica De la madre del señor Abad Mandamos un abrazo Y extendemos una campaña De anti-bullying Es correcto No porque seas una Perreadora borracha Necesitas que te digan De esa manera en Alicorp Así le están llamando O perreadora borracha ¿Tan que le dicen? Estoy en contra de eso Basta ya Pido un alto A la joda Con la mamá de Abad Ahora solamente Para que Alicorp No nos demande Es broma Lógicamente Ah claro Es broma Es broma O sea Lo de la mamá No Su mamá Tiene muchos problemas Pero hay un grupo de Whatsapp De la mamá Y sus amigos En la que la están batiendo Muy duro Pero todo en buena onda Como su madre Batió el culo Hasta aquí el programa Cuídense Nos vemos Chao Lo de la mamá 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 Gracias.